Hoy tenemos con nosotros a Socorro Fernández Larrea, ella es cordobesa e ingeniera de caminos por la UPM, espade también por el IES. Es una mujer que transmite optimismo y alegría, lo vais a poder comprobar en la entrevista que vamos a tener hoy. Ella es presidenta de OFG, miembro del consejo de administración de cuatro compañías, Redella, Cementos Molins, Banco Caminos y del grupo ESEG Ingenieros y además es mentora. Me llamó mucho la atención cuando vi tu currículum que empezó su carrera profesional como jefa de obra, ahora nos contará por qué. Y Socorro, es importante mencionarlo, ha sido recientemente premiada como ingeniero de caminos destacado en el año 2021 por el Colegio de Ingenieros de Caminos, la primera mujer en recibir este premio, todo un honor. Es sin duda un ejemplo de que es posible hoy en día poder romper el techo de cristal. Hola Socorro. Hola Julio, ¿qué tal? Bueno, pues mujer, ingeniera, ¿cuándo sentiste la vocación de serlo y quiénes fueron para ti tus principales referentes? Fecha no te sé decir, yo desde niña me encanta, era una persona muy creativa, era una niña muy creativa de hacer muchas cosas y encima luego mi padre tenía una empresa pequeñita de movimiento de tierras, con lo cual yo desde chica viví lo que era el trabajo de un bulldozer, una motoniveladora, una retro, viví el mundo de la obra y me parecía increíble que en mitad de la nada pudiera surgir un puente, un pantano, un túnel y que además fuera algo que le venía bien a muchísima gente, que no era algo puntual. Es verdad que siempre se ha visto las carreras del sector sanitario como muy enfocada a la persona y es que yo, al contrario, yo veía la ingeniería como algo que tenía un impacto brutal. De hecho, hace muchísimos años leí una frase que decía que los científicos estudian el mundo tal como es y los ingenieros diseñan el mundo que nunca ha sido. Y eso me parece brutal, es decir, es muy de futuro, de impacto social y todo eso para mí era la carrera. Entonces, desde niña, lo que pasa es que cuando era niña no sabía que eso era ingeniería de camino y con el paso del tiempo, pues al final vi que eso que a mí me gustaba era lo que hacían los ingenieros de camino. Y a pesar de que mi familia, pues mi padre no lo veía bien porque se suponía que yo quería estar en obra, que era justo donde él estaba y sabía que allí no había mujeres ni se las esperaba. Y que eso que su princesa estuviera allí no le hacía ninguna gracia. Y durante mucho tiempo incluso me dejó de llevar a las obras. Decidió que así a lo mejor se me pasaba, pero no se me pasó y al final pues lo hice. Bueno, yo sé que tu padre estaba muy orgulloso de ti, me lo has contado también. Sí, es verdad. O sea, a mi padre le costó aceptarlo, pero una vez que vio que pude hacer lo que quería, es verdad que estaba muy orgulloso de mi madre, mi madre también. Y realmente para mí fue una fuente de inspiración enorme, tanto uno como otro en mi niñez, sin duda. Soco, cuatro consejos de administración, presidenta de una empresa. Todavía queda mucho camino por recorrer en, digamos, en lo que es la paridad, ¿no? Mujeres, consejos. ¿Qué nos tienes que decir? Es una pena, la verdad. Pero es una pena no lo digo como mujer, lo digo como miembro de una sociedad moderna que está pensando en el futuro. Es una pena, ¿no? Yo muchas veces digo, cuando me dicen, no, es que todo está evolucionando mucho. Y siempre pongo el ejemplo de la esclavitud. Hoy podríamos decir, sí, hay esclavos, pero es que cada vez vamos mejor, es que no lo concebimos. Pues esto es igual, es algo inconcebible. Es algo inconcebible desde el punto de vista ético, porque es un derecho, el participar de todo es un derecho de la mujer. Pero es que desde el punto de vista, digamos, económico, es aberrante, es una falta de optimización de los recursos con los que cuenta, increíble. Es difícil explicar el por qué. Yo siempre digo que es que si alguien me argumentara por qué y me tiene una razón lógica lo entendería, pero es que no hay ningún motivo para que sea así, ¿no? Con lo cual yo solamente encuentro motivos para que no sea así. No tiene mucho sentido que nos tengamos que romper la cabeza partiendo el techo de cristal, pero ¿por qué? O sea, pero bueno, empleemos nuestra energía en otra cosa, pero no está rompiendo el techo de cristal, no tiene ningún sentido. Y luego, por otra parte, claro, renunciar al 50% del talento es estúpido. O sea, que una sociedad esté formando al 50% de un talento para luego desperdiciarlo es ridículo, ¿no? Entonces, ya digo, es un tema de rentabilidad, de optimización de recursos, ya si no lo quieres vivir desde el punto de vista ético. No hay ni un solo motivo para que sí. En nuestra entrevista anterior comentó también esto, la importancia de esa complementariedad, ¿no? De entre ambos rasgos, puedo decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que afortunadamente somos distintos. Por eso, precisamente por eso somos tan necesarias, ¿no? Precisamente. Porque afortunadamente somos distintos, digamos, de forma global no, pero luego cuando ya llegas al terreno tenemos distintas maneras, tenemos distintas formas de liderazgo, de gestionar los problemas y tal, y por eso somos necesarios, porque somos complementarios, porque si no estamos nosotros hay cosas que no se ven, o se ven de otra manera. No se ven de otra manera. Pues, socorro, pues, bueno, primero muchas gracias por estar aquí con nosotros en tu apretada agenda y contextualizando ya en este espacio de consejos para consejos, diálogos con consejeros, ¿cuál es la función propia de un consejo? Yo diría la principal, la luz en larga, en largo plazo, ¿no? O sea, el mirar más allá, el management está mirando, gestionando el día a día, el consejo tiene que ver hacia dónde va la compañía a largo plazo. El tener puesto las luces largas para mí es fundamental. El conservar y el preservar los valores de la compañía, el estar seguro de que esa compañía no solamente va donde queremos, sino se va como queremos. Eso depende del consejo. Luego, también el saber que las cosas se están haciendo como queremos. O sea, el no basta que, sino, como digo, el cómo. Hablamos de estrategia, de qué queremos hacer en el futuro. El consejo, por eso estamos hablando de que tiene que tener distintos puntos de vista, porque al final se trata de llegar a un consenso y determinar hacia dónde vamos, por qué vamos allí, qué es lo que... Y luego es el que tiene que asegurar la sostenibilidad de la compañía en todos los rangos. Asegurar también la transparencia y la relación con los stakeholders. Todo eso lo hace el consejo. Y el management tiene que estar para ejecutar directamente la estrategia de la compañía y el día a día. Dicho esto, ¿cuál sería la diferencia con un consejo asesor? Es grande, vamos a ver. Es muy grande. El consejo asesor normalmente suelen crearse para asesorar, como su propio nombre indica, al management o al consejo de administración en un tema determinado o para una estrategia determinada. Y además tiene un horizonte temporal. El consejo de administración es para el global de la compañía, para el global de la estrategia de la compañía y con un horizonte a largo plazo. También hay otro tema importante y es el tema de responsabilidad de los miembros del consejo. Un consejero asesor no tiene la misma responsabilidad, sobre todo desde el punto de vista legal, que lo tiene un miembro de un consejo de administración. Y luego, evidentemente, desde el punto de vista personal como consejero, yo preferiría ser siempre consejera asesora, porque de alguna manera, desde el punto de vista legal, tienes menos responsabilidad, empezando por tu patrimonio. Y luego, porque también, sin embargo, como miembro de un consejo de administración veo la globalidad de la compañía. Yo soy parte de esa historia de la compañía. Pero cada cosa tiene su momento y hace falta para eso. Sobre todo porque, además, en un consejo de administración se buscan muchas capacidades, pero no tienen por qué tenerlas todas. Entonces, en un momento dado se puede decir, oye, mira, para esto necesitamos un determinado asesoramiento y se crea un consejo asesor precisamente para eso. También depende un poco de la madurez de la compañía. Hay veces que en muchas empresas familiares el paso a un consejo de administración con consejeros externos les cuesta un poco más y el consejo asesor es un poco el tránsito hacia eso. Es un poco la especialización también del consejo asesor. Claro, por eso digo que el consejo asesor es para algo concreto, con un expertise concreto y en el consejo de administración tiene que haber mucha diferencia de expertise precisamente para evaluar todo. Muchos profesionales se han puesto como propósito hoy en día llegar a ser miembros de un consejo de administración. Podríamos decir incluso que se está poniendo de moda. Pero ser consejero también implica una serie de riesgos. Hombre, por supuesto. ¿Cuáles son esos riesgos bajo tu punto de vista? Bueno, comentaba antes, el riesgo legal. Te juegas tu patrimonio, para empezar. Para empezar. Y luego que además cada vez hay más legislación sobre el tema. Cada vez hay una normativa más estricta sobre cuáles son las responsabilidades de un consejero y hasta dónde llega. Es verdad que si tú entras en un consejo tienes que tenerlas en cuenta, pero no... O sea, incluso normalmente cuando entras en un consejo antes has tenido una vida profesional con responsabilidades y ya las veníamos teniendo cuando éramos directores o CEOs de una compañía. Entonces, cuando das el paso a ser consejero, esa responsabilidad de jugártela ya la traías. Pero es cierto que en el caso del consejo está todo como mucho más determinado. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta. Luego hay un punto también que eso sí se comparte cuando eres CEO de una compañía, que es el tema reputacional. O sea, que tu compañía vaya mal cuando tú eres miembro de un consejo, no solamente te afecta en el sentido de que mal, que no lo hemos conseguido, sino que además te afecta incluso. Se ha podido dar el caso de que sea por una decisión en la que tú no estabas de acuerdo. Pero da igual, da igual que en el acta figure que tú te opusiste a esa decisión, porque al final tú eres miembro del consejo de una compañía que actuó de esta manera y salió mal. Entonces, es un tema también reputacional. Por eso yo siempre digo, además, que cuando alguien va a entrar en un consejo, ojito, mira muy bien la reputación de esa compañía y de los miembros del consejo de esa compañía, porque va todo junto. Entonces, tanto desde el punto de vista de responsabilidad legal como desde el punto de vista reputacional, estás asumiendo un riesgo, por supuesto. Bueno, históricamente todos sabemos que ha habido consejos de administración que no eran más los consejeros que títeres del presidente. Mantener la independencia de los consejos es algo imprescindible. ¿Cómo se puede lograr esa independencia? Vamos a ver. Eso yo siempre digo, uno es o no es independiente. Quiero decirte, no estás como independiente en un consejo, eres o no eres independiente. Y eso ya no es solamente cuando estás en un consejo, sino en tu día a día. Yo siempre digo que la independencia de los consejeros es absolutamente necesaria para el funcionamiento del consejo. O sea, porque para que exista una buena gobernanza hace falta que cada consejero actúe de forma independiente. De forma independiente. El gobierno corporativo, la gobernanza de una compañía, yo siempre la comparo con una digestión. Se nota cuando no funciona. Tú normalmente no eres consciente de que estás haciendo la digestión, salvo cuando no la estás haciendo bien. Pues en el caso del gobierno corporativo es justamente igual. Cuando no funciona es cuando se nota que falta, ¿no? Cuando se nota que hacía falta. Entonces, ¿qué hace falta independiente? De hecho, es que, vamos a ver, en un consejo todos tenemos que opinar, tiene que haber debate, porque lo que hace falta es analizar cada tema desde el mayor número de ángulos posible. Entonces, si todos vamos a lo que diga alguien, sobramos todos. No tiene ningún sentido el consejo. ¿Por qué? Pues porque no estamos dejando de analizar distintos ángulos del problema, distintos puntos de vista. Entonces, para eso hace falta que haya independencia y que haya un presidente que fomente el debate. A mí ha pasado que no he entrado en algún consejo porque he visto, cuando he tenido la entrevista con el presidente, que realmente no se estaba buscando un consejero independiente. Entonces, ¿es necesaria la independencia? De forma absoluta. Yo siempre digo que los independientes son el airbag de los que no conducen el coche, en este caso los inversores pasivos. Y, sin embargo, a veces se confunde porque hay inversores o accionistas minoritarios que entienden que el consejero independiente es el que le tiene que dar la razón a ellos. Y no es así. El consejero independiente es independiente de todos, de los mayoritarios y de los minoritarios. Y a veces no está a favor de ninguno. Pero eso es lo que permite… O sea, el consejero independiente tiene que tener criterio propio para decidir, según ese criterio, cómo beneficia la compañía. Y eso puede no coincidir con nadie. Y creo que también la preparación de estos consejos es vital, ¿no?, de los asuntos, de los temas. Bueno, es que, vamos a ver. Yo creo que hoy día cada vez más se es consciente. Yo creo que cuando tú eres consciente de la responsabilidad que estás asumiendo, te preparas para ello. Claro. Entonces, hay una parte que, digamos, de lo que es el conocimiento inicial, cuando llegas a la compañía, de conocer bien el negocio, la compañía, la competencia, si has regulado, pues cómo funciona la regulación. Todo eso es necesario ya desde el principio. Y luego, en el día a día, tienes que seguir formándote. Hay muchos consejos donde se hace formación interna. El consejo que se va formando a los consejeros y tienes relación con muchos de los directivos que te van formando sobre cómo va funcionando el negocio, cómo está la competencia. Y luego está tu propia decisión de seguir formándote fuera. Pero para saber, digamos, cómo puedes aportar más. Y todos sabemos cuáles son nuestros gaps, ¿no? Y a lo largo del consejo lo vas viendo. Pero la formación es absolutamente necesaria. Y el dedicarle tiempo, dedicarle tiempo a conocer todos los temas, cuando eres consciente de las responsabilidades que estás asumiendo, se lo dedicas. Directamente. Al hilo de esto, comentaba Julio en tu presentación que estás en cuatro consejos, ¿no? ¿Qué implicación? ¿Qué supone estar en cuatro consejos aparte de toda tu actividad directiva? A ver, yo siempre digo, ¿cómo puedes estar en cuatro consejos a la vez? Si hubiera empezado los cuatro a la vez, hubiera sido absolutamente imposible. Porque no es lo mismo. Quiero decir, cuando tú entras en un consejo, al principio dedicas mucho tiempo, incluso a veces, a tener orden de magnitud de las cosas. O sea, yo, cuando yo entré en red eléctrica, yo venía del mundo de la construcción, o sea, había veces, estamos hablando de lo mismo, porque había en el balance, había órdenes de magnitud que a mí se me escapaban, puede ser de márgenes o de volúmenes, ¿no? O sea, entonces necesitas tiempo para dedicarle a negocio, necesitas tiempo para dedicarle a quién es quién en la compañía, cómo funciona. ¿Qué ocurre? Porque cuando llevas ya más tiempo, ya tienes orden de magnitud de las cosas. Cuando te lees un documento, digamos, vas viendo qué es lo que te choca. Te choca de cada cosa. Al principio te choca todo, ¿no? Entonces, ese primer inicio es distinto de cuando ya llevas tiempo y te conoces más de la compañía, donde vas más a qué es lo importante aquí, qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, ya digo, lo puedes hacer por eso. Es verdad que, como digo, entré poco a poco en cada uno de ellos y también que la experiencia de unos te sirve mucho para otros. O sea, vas viendo las sinergias que hay entre unos y otros y que también, cuando empecé en esto, yo ya no era CEO de una compañía, que eso hubiera sido incompatible una cosa con la otra, porque una de las cosas que hace falta es tiempo. Tiempo. Si antes hablábamos de los consejos asesores, el tema de las comisiones, de las reuniones de comisiones, ¿qué papel, qué función juega, qué importancia, qué relevancia tienen? Absoluta. ¿Por qué? Pues porque yo siempre comparo las comisiones como grupos de trabajo. Grupo de trabajo donde se coja. De estos temas los vamos a tocar de forma más detallada, con más tiempo, con más precisión, con más relación con los directivos, con más relación con asesores externos aquí. Y entonces, tienes la de recursos, la de nombramientos y retribuciones, tienes la de auditoría, tienes la de sostenibilidad, tienes la de ejecutiva, dependiendo de las que tengas. Entonces, son una especie como de grupo de trabajo donde, además, el resto de consejeros que no estamos en esa comisión, tenemos, digamos, la tranquilidad de que ese tema se ha visto en detalle, se ha profundizado sobre ello. Si hubiera que profundizar de la misma forma en todo lo que entra en el consejo, solo en el consejo, les darías consejos de varios días. Entonces, yo creo que es una manera… y normalmente para la composición de esas comisiones se suele contar, dentro del consejo, con el que tengan un expertise que más pueda aportar a esa comisión determinada. Entonces, es una garantía. El papel de la mujer y la inclusión en consejos. Tenemos una bandera que es el talento sin género, porque el talento no depende ni de la edad, ni del género, ni de la ubicación, ni de nada. También mencionabas al principio que las mujeres aportan a los consejos otra visión. Ya no hablo de parte técnica, sino hablo más de la parte, si quieres, humana, de soft skills. ¿Qué es eso que aportan las mujeres a los consejos? Es que, en la parte de conocimiento, son los mismos. Es evidente. Ya depende de cada uno, de los que traiga cada uno. La parte importante yo creo que son las soft skills, porque efectivamente, yo digo de broma que somos bichos diferentes. Y afortunadamente, por eso es tan necesario que estemos ahí. Por eso es tan necesario, por esa complementariedad que hablábamos antes. Vamos a ver. Yo toda la vida he dicho que a las mujeres, desde que el mundo es mundo, se nos ha considerado que somos capaces de gestionar la empresa más difícil de todas que es gestionar una familia. Donde están mirando continuamente el largo plazo, la gestión del talento, el crecimiento de cada uno de los miembros, la parte de presupuesto, la parte de conservación de valores. Justo lo que hace un consejo. Justo lo que hace un consejo. Entonces, claro, la mujer, yo creo que por ADN, porque así se nos ha considerado desde que el mundo es mundo, estamos capacitadas para eso. Entonces, en un consejo se mira a largo plazo, en un consejo se gestiona el talento, se preocupa uno por el crecimiento, en este caso no de cada miembro, pero sí de cada, digamos, de lo que conforma la compañía. Se están gestionando presupuestos, se está intentando, lo que decía al principio, tener la seguridad de que los valores de la compañía permanecen en el tiempo y toda la ejecución de la compañía va encaminada hacia allá. Entonces, y hay una parte que para todo eso hace falta algo que sea la inteligencia emocional. Pero además, en el caso del consejo, como decía, un consejo necesita debate fundamental. Y hay una parte que es, para que el debate sea más rico y tú veas que puedes conseguir algo, hay una parte de decir, de conocer quién es quién, cuál es el momento para hacer las cosas, y la inteligencia emocional va mucho de eso, ¿no? De empatizar, de saber quién es quién, cuál es el momento oportuno, cómo tienes que plantear las cosas en ese debate. Y ahí tenemos una ventajilla nosotros. Pues qué reflexión más interesante, ¿no? Si somos capaces de dejaros en vuestras manos la responsabilidad y lo más importante de la sociedad, por qué no participar más activamente en los consejos, ¿no? Y la profesionalización de los consejos, ¿cómo se puede llevar a cabo? ¿Es posible? Es necesaria, es absolutamente necesaria. Primero tiene que haber una voluntad por parte del consejo de que eso sea así. Yo creo que cuando partes, cuando quien está formando el consejo es consciente del valor que el consejo le va a dar, evidentemente busca el mejor consejo posible, ¿no? ¿Y cómo se puede llegar a la profesionalización? Primero ya directamente en la selección de los consejeros, ¿no? Cuando tú profesionalizas esa selección y no solo, y digo, y ojo que digo no solo, porque es necesario, te basas en la afinidad que puedas tener o en la credibilidad que te pueda dar alguien, a partir de ahí ya la cosa va mejor, porque hay normalmente un tercero que te dice, oye, vamos a buscar el mejor talento para esto. O sea, que ya en la selección hay una parte. También el durante, o sea, el uso de Headhunter es necesario, pero también el durante. ¿Cómo? Por una parte es fundamental la autoevaluación. La autoevaluación del consejo, pues es como vamos, igual que es tan obvio como que tú normalmente en la alta dirección sueles hacer evaluaciones de desempeño. Bueno, pues el propio consejo tiene que hacer evaluaciones de desempeño y hacerlas con un tercero para que no sea que nos digamos todos los días lo buenos y fantásticos que somos, porque así es muy difícil mejorar. Si siempre eres bueno, pues vas a ser igual de malo que siempre, ¿no? Y luego también está el tema de la formación. Yo la comentaba antes, o sea, tiene que haber una formación. La formación interna que se preocupe cada consejo de intentar siempre que haya un mínimo de conocimiento que todos partamos de ahí, ¿no? Y luego también conocimiento de la propia compañía, conocimiento del sector, conocimiento de otros sectores que en un momento dado puedan interferir con nosotros. Yo creo que esa parte es fundamental y así se consigue un consejero profesional. Es muy importante también el tener la matriz de competencia del consejo clara, porque así cada vez que hay salidas y entradas ya no solamente te basan esa afinidad que creo que es necesaria. Yo creo que en el fondo lo que busca es esa soft skill que también ese gestante que nos ayuda las puede buscar. Porque, a ver, nadie entra en un consejo para salvar la compañía y hay veces que eso pasa y hay que huir de esos consejeros salvadores que llegan allá a salvar la compañía y a decirnos a todos lo que hay que hacer. De eso hay que huir. Hay que buscar gente que sea capaz de escuchar, de hacerse entender, de argumentar y finalmente llegar a un consejo, que al final es un órgano colegiado que toma una decisión y al margen de cuáles sean las decisiones de cada uno se toma la decisión colegiada. Y las siguientes preguntas me las trasladan los alumnos del MBA, porque ya has contestado en una de ellas qué capacidades son deseables para un equipo de consejeros, que yo creo que ya no las has contestado. Pero si te trasladaría lo que me comentan, ¿cuál es la edad óptima para no ser un consejero? Y también aprovecho y te pregunto, ¿cuál es la principal recomendación para una consejera que recién empieza a formar parte de un consejo? Vale, a ver, empiezo por lo primero. Edad, pues si has tenido una vida profesional al margen de la edad muy fructífera, pues podrás tener mucho que aportar. O sea, va en función de lo que tú estás. Si tienes 80 años y has estado siempre detrás de una mesa con pocas responsabilidades, pues aunque tengas 80 años vas a poder aportar poco. Yo creo que aquí se trata de un consejo precisamente de aportar en función de tu expertise como una visión del mundo. Necesitas tener esa visión global y esa visión también de experto en una determinada área. Creo que también es importante que hayas tenido también la experiencia de gestionar una compañía, ¿no? Para poder ver, digamos, las cosas desde los dos lados de la mesa, ¿no? Ver también cómo se siente del otro lado el management, ¿no? Ahora, los consejos que le daría una consejera serían los mismos que le daría cualquier consejero que entra. Primero, como decía antes, hay una parte informal, ¿no? Aparte de lo que son la relación y las entrevistas que puedas tener, con tres personajes que son fundamentales. El presidente, el secretario y, si lo hay, el consejero independiente coordinador. Porque te van a dar mucha idea de hacia dónde vamos, qué es lo que perseguimos, de la dinámica. O sea, eso te lo da el consejente, el presidente. El secretario te va a contar mucho de la dinámica del consejo y si se explaya un poco de quién es quién, cómo es quién, que eso nos viene bien, muy bien. Y el consejero independiente coordinador te va a decir hacia dónde vamos, qué estamos buscando, digamos, de un punto de vista distinto al del presidente. Esas son las formales. Y luego las informales. El cafelito con cada uno de los consejeros yo lo veo absolutamente necesario. Absolutamente necesario, ¿no? Hay que formarse mucho, quiero decirte. Hay que aprender mucho sobre la compañía. Hay que preguntar mucho. Yo a todo el mundo le digo, oye, pero incluso ya no solamente cuando empiezas, luego también. Porque un consejero no va a dar las respuestas correctas. Tiene que hacer preguntas que hagan pensar y el porqué de las cosas. Oye, vale, se están proponiendo una cosa, pero ¿por qué? Oye, ¿y por qué no esto? O sea, son preguntas más las que tiene que hacer un consejero más que responder. Entonces, ¿por qué te hace falta ese cafelito? Porque necesitas saber de qué va cada uno cuando de verdad puedes tener un aliado en algo, cómo piensa cada uno. Entonces, en ese sentido, hace falta conocer un poco la dinámica del consejo. Y salir también de esa formalidad de conocer más a la persona. Es que al final, mira, hay una frase, no sé de quién que decía, los problemas técnicos tienen soluciones, los problemas políticos tienen arreglo. Entonces, en lo que son las decisiones, al final, todos opinamos. Y no hay una verdad, no hay una solución. Porque las cosas que se plantean en el consejo no son técnicas técnicas, a veces, muy poquitas veces. Pero es más de verlo de una manera más global y más arriba y con más visión. Entonces, hace falta llegar a ese arreglo, a esa solución de consenso. Y para eso hace falta poder saber quién es quién. Si no, es complicado. Por eso es necesaria la diversidad, precisamente por eso. Esa complementariedad, ¿no? Claro. Imagínate que hay un proverbe judío que dice que si todos tiráramos en la misma dirección, el mundo volcaría. Pues eso pasa algo parecido en los consejos, ¿no? O sea, si no tenemos esa diversidad, esa distinta manera de pensar y tú, de alguna manera, necesitas saber de qué pie coge a cada uno para encontrar el momento oportuno y buscar las alianzas y todo eso. Bueno, pues en este último minuto que nos queda, sin duda, la experiencia de socorro queda en evidencia. Además, la naturalidad y la forma sencilla, como nos cuentan las cosas. Es mucho más sencillo de lo que parece. Pero el que sabe a veces le parece sencillo, pero como lo cuentas definitivamente lo es, ¿no? Me quedo con varios titulares de todo lo que has dicho. Me ha encantado eso del consejero independiente, ese airbag del consejo, ¿no? Esa persona que... Lo he leído, no es cosa mía, lo he leído, pero no sé. Esas luces largas que implica tener un consejo. Bueno, pues ya sin más, yo creo que despedirnos de ti el día de hoy, agradecerte el tiempo que nos has dedicado a Socorro Fernández Larrea, presidenta de OFG y consejera en cuatro compañías, importantes todas ellas. Y poco más, simplemente invitaros a seguirnos en las redes, a seguir viéndonos en este espacio de diálogos con consejeros, consejos para consejos. ¿Una última frase, un último consejo que nos puedas dejar? El último consejo, oye, mira cuáles son tus oportunidades y trabájatela al máximo, porque a verlas haylas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Socorro. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. 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 Gracias.